En Unicable esta noticia nos llena de emoción, es la nueva señal de WinSports, aquí podrás disfrutar de la emisión del fútbol profesional colombiano, ciclismo, el fútbol internacional y muchas sorpresas más, vive, disfruta y emocionate con la pasión del fútbol por WinSports en la señal de Unicable HD, para tener la mejor señal naranja sigue estas instrucciones, con el fin de recibir toda nuestra señal debes contar con un televisor que reciba la señal TDT2 o un dispositivo de televisión digital, TVT2 o TDT2, primer paso oprime el botón menú o el botón de la casita en tu control remoto, segundo paso ingresa la opción emisión, tercer paso selecciona ajuste automático, cuarto paso presiona el botón inicio para buscar y almacenar los canales, quinto paso selecciona las opciones en antena, aire, tipo, digital y análogo, sexto paso finalmente oprime explorar, esperamos mientras se realiza la búsqueda, séptimo paso cuando la búsqueda finalice presiona el botón cerrar y listo así de fácil tendrás la mejor señal de WinSports y de Unicable HD en tu televisor Un saludo muy cordial a todos nuestros televidentes y seguidores, muchas gracias por permitirnos el ingreso a sus hogares, estos son nuestros titulares Grave denuncia desde Tocancipá, Cundinamarca, el personero Juan Sebastián Segovia habló para las cámaras del Canal 8 sobre la preocupación por el aumento de los casos de maltrato animal, delincuentes se están envenenando con vidrio molido en alimento a los perritos y gaticos del municipio, denuncia exclusiva. Magníficos y llenos de orgullo por los 214 años de independencia fueron los desfiles de Chía, Cajica y Tocancipá, acompañamos a estos tres municipios, informe especial con las declaraciones de las autoridades regionales, detalles en minutos. Y en cuanto a la información regional y de la seguridad, así fue el desfile de los hombres y mujeres de la policía seccional Cundinamarca. Iniciamos como es de costumbre con la información de interés general y una grave y lamentable denuncia que está haciendo el representante del Ministerio Público de Tocancipá, Cundinamarca, pues menciona que delincuentes, personas inescrupulosas, están dando alimento con vidrio molido a los animalitos allá en el vecino municipio, esto ha desencadenado una serie de muertes y situaciones muy graves para los mismos. Este es el informe completo. El día de hoy nos acompaña el representante del Ministerio Público del vecino municipio de Tocancipá, Cundinamarca, el señor personero Juan Sebastián Segovia. Muchas gracias como siempre por atendernos y bienvenido por supuesto a su casa. María, muchísimas gracias por esta invitación, un saludo para ustedes ahí en Canal 8 y un saludo para toda la comunidad que nos está escuchando en estos momentos. Pues efectivamente en Tocancipá estamos muy preocupados por los casos de maltrato animal que se nos están presentando, no sólo el maltrato que día a día se denuncia en que están maltratando los animalitos en los hogares, a veces nos han llegado quejas de animalitos que dejan en los balcones todo un día encerrados sin comida, sin agua. Estos son casos de maltrato gravísimos. Pero peor aún, están envenenando los perritos aquí en Tocancipá. Ya hace poco se había denunciado en el vecino municipio de Cajicá, se había capturado una persona y aquí se nos están presentando casos de envenenamiento de perritos. El último caso, una familia que sale a pasear a su perrito en la mañana, lo sacan como de costumbre, un perrito de casa, hogareño, todo eso, el perrito olfatea, come algo en una cuadra y a las tres horas muere envenenado el animalito. Están dejando comida con viruta de vidrio en las esquinas para que los animalitos, perritos callejeros a veces se alimenten de esa comida y pues a las pocas horas mueren. Son casos gravísimos, nos están preocupando muchísimo y por supuesto las autoridades ya estamos ahí investigando porque hay que dar condena, unas condenas ejemplares a las personas que están maltratando a los animales. Recordemos, los animales son seres sintientes y casos de maltrato dan pena de prisión de 12 a 36 meses de cárcel. Por eso no podemos dejar esto en la impunidad y estamos ahí para investigar. Claro que sí, lo mencionó usted en un medio nacional esta mañana muy temprano y es el modo de operar de esos delincuentes porque finalmente no tienen otra palabra y es que les están dando vidrio molido a los animalitos, a los peluditos de la calle que lamentablemente lo que buscan es un alimento y bueno, las personas también estaban denunciando este tipo de situaciones. Incluso también un animalito doméstico, un Golden, fue víctima, fue una de las víctimas más recientes de estos personajes. Así es, este caso, el animalito, un animalito de raza fue uno de los últimos casos, pero como te decía, tenemos muchos casos en los cuales a veces con esta comida que te menciono con vidrio molido, arroz y vidrio molido lo dejan en las calles, pero a veces con otras modalidades, otras modalidades de veneno. Aquí pues la recomendación a la comunidad en general es que tengan mucho cuidado con sus mascotas, cuando saquen a las mascotas, mucho cuidado y estemos muy pendientes de estos pícaros. Denunciémoslos, llevémoslos a las autoridades que estamos ahí para llevar a la cárcel a cada uno de estos pícaros y que este tipo de situaciones no sigan ocurriendo. Por otro lado, y es algo que me afana muchísimo, la mayoría de los perritos que han sido víctimas de esta situación son perritos callejeros. Si bien es cierto que son animalitos a los cuales debemos tener un cuidado especial o que están de pronto en condición de abandono, que no los está cuidando nadie en específico, no pueden ser maltratados y es realmente muy triste que estén aprovechándose de estas situaciones para matar a los animalitos, a los perritos callejeros, que pues en últimas lo que están es con una ilusión de tener un alimento y que ese alimento sea un veneno, es una situación muy triste y que nos preocupa bastante. Por supuesto, también señor Personero, usted le hacía un llamado muy respetuoso también al Congreso de la República porque a veces estas penas son muy cortas o las medidas que se toman para sancionar este tipo de conductas no son las suficientes. ¿Qué sucede? En todo el país, en los últimos cuatro años, tenemos apenas 212 condenas por maltrato animal. Si bien tenemos condenas, es un número muy bajo para la cantidad de casos de maltrato animal que se dan en nuestro país. Solo en Cundinamarca, solo en Cundinamarca diariamente tenemos muchísimos casos y de Cundinamarca apenas tenemos 20 condenados. Para que hayan más condenas, para que tengamos más judicializaciones, en el caso de Cundinamarca de apenas 115 judicializaciones, para que tengamos más investigaciones, pues ojalá que sea un delito que tenga una pena de prisión mayor. Porque de 12 a 36 meses, son muy pocos meses, estos son delitos que a veces son escarcelables, se le permite principio de oportunidad, se permiten muchos beneficios que hacen que el delincuente muchas veces no termine en la cárcel y que termine en la calle, continúe haciendo lo que está haciendo. Para que las penas sean más fuertes y se investigue con más severidad, pues lo ideal es que sea un delito más robusto y que tenga más seriedad ante la fiscalía y ante cualquier autoridad. Por eso el llamado es a que le demos robustez a esas penas. El asesinato de un animal sintiente no puede tener apenas 36 meses de prisión, debe ser una pena más robusta y que tengamos penas ejemplares que hagan que las personas no cometan este tipo de delitos. Claro, que sean condenas ejemplarizantes y que el mensaje quede claro y es que reprochamos y repudiamos este tipo de conductas. Señor personero, pues nuevamente muchas gracias por atendernos, muy pendientes al trabajo que ustedes vienen adelantando, un acompañamiento muy importante durante los últimos meses a este tipo de situaciones e invitar a la ciudadanía a seguir denunciando de manera oportuna y que siempre se soporten en el Ministerio Público que estará de puertas abiertas para toda la comunidad. Mil y mil gracias. María, muchísimas gracias a ustedes y aquí seguimos nosotros pues defendiendo a la comunidad e informando lo que se necesita informar para mantener a la comunidad siempre pendiente de lo que está sucediendo. Vamos a un pequeño compromiso comercial, pero cuando regresemos tenemos información regional y de la seguridad. ¡No se desconecten! Gracias por ver el video. Los colaboradores de la empresa Unicable HD se encuentran siempre debidamente identificados, documentados, carnetizados y dotados con el fin de instalar y garantizar un servicio óptimo y legal. No contrate, desconfíe y denuncie a las personas inescrupulosas quienes se están haciendo pasar por técnicos que instalan el servicio de la compañía Unicable HD. Los invitamos a visitar cada una de las oficinas administrativas que tenemos a disposición de la comunidad. Estamos ubicados en Chía, Cajicá, Cotas, Zipaquirá y Tabio. Evítese dolores de cabeza, ayúdenos a prestar un buen servicio bajo la cultura de la ética, la moral y la legalidad. Para mayor información pueden visitar la página web www.unicablehd.com. Juntos combatimos la ilegalidad y la piratería. Gracias por ayudarnos a compartir esta información. Tenga en cuenta que este tipo de conductas conlleva apenas por el robo de servicios públicos y se podrían enfrentar hasta 72 meses de prisión y 150 salarios mínimos mensuales de multa. Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Canal 8 realizó un recorrido importante acompañando la innovación, la creatividad y lo más importante, el orgullo del desfile del 20 de julio. En esta oportunidad desde nuestra ciudad de la Luna, pasando por la fortaleza de Piedra y también acompañamos al municipio de Tocancipá. Este es el informe completo. Agradecerle a todos los ciudadanos que esta mañana tomaron la firme decisión voluntaria de asistir al desfile de conmemoración de un año más de la independencia de nuestra patria. Quiero saludar a los niños y a las niñas de Chía, a los adultos mayores, a los ciudadanos, a todos los ciudadanos, a todas las personas que a diario con el sudor de su frente y su esfuerzo logran hacer país, logran hacer patria, logran contribuir al desarrollo de esta hermosa nación, de este hermoso país denominado Colombia. Quiero saludar en la mesa principal a la presidenta del consejo, la concejal Natalia Gil, al señor Personero, a los señores concejales que nos acompañan, a mi equipo de trabajo, al gobierno estudiantil, al Consejo Municipal de Juventudes, a las autoridades militares y de policía, a bomberos, a los colegios públicos, rectores, alumnos. Y voy a hacer lo más corto posible por las inclemencias del clima. A todos y cada uno de los ciudadanos, mil gracias. A la banda sinfónica, ciudadanos, mil gracias. La idea de hoy, como siempre lo hemos hecho en nuestros gobiernos, es conmemorar un año más de la independencia, un año más de ser patria, de ser un país libre, de ser un país autónomo, de ser un país que a diario se construye desde los territorios, y un país que desde cada una de las expresiones culturales, cívicas, sociales, en los próximos años y en las próximas generaciones logremos tener la posibilidad de tener calidad de vida. Por eso, hoy quiero invitar a la mesa principal y a todos los ciudadanos, a todos los activistas, a todas las personas que nos acompañan en esta plaza, en esta plaza de la Biblioteca Ocaviga, en este centro cultural del municipio de Chía, a estampar una firma, si nos nace, si creemos que es importante, si creemos que es necesario generar una cultura y una pedagogía en el uso adecuado del agua, en la soberanía, en tener la capacidad de decisión, de gobernabilidad, de autoridad, sobre este precioso líquido que tanto necesitamos. No voy a extenderme para darle paso a las actividades culturales, a nuestra artista invitada, a cada uno de los momentos de integración, y por supuesto a este momento de fervor y alegría por ser colombianos. Nuevamente agradecerle a la mesa principal, a la institucionalidad que se hace presente, al Consejo, a la Personería, al Consejo Municipal de Juventudes, al Gobierno Estudiantil, a la Policía Nacional, muchas gracias, al Ejército Nacional, a Bomberos, a la Red Cívica, a los organismos cívicos de seguridad, a Anserchía, al Idubi, al IMRD, a los diferentes funcionarios, a nuestros colaboradores, a mi familia, a mi señora madre, a mis hijos, a mi hermana, a los señores rectores de los colegios públicos y privados de Chía, a los estudiantes de grado décimo, once y noveno, a los rectores, al Colegio Lunita, a la Asociación Comunal de Juntas, a las Juntas de Acción Comunal, mil y mil gracias, perdóname si me falta alguien, mil y mil gracias por estar acá, mil gracias por caminar, mil gracias por decirle a Colombia que nos sentimos orgullosos de ser colombianos, que nos sentimos orgullosos de llevar en el alma esa tricolor amarillo, azul y rojo, y que nos sentimos orgullosos como ciudadanos de trabajar a diario para sacar adelante a nuestro país. Mil y mil gracias, un feliz día y los invito a participar en estas actividades culturales. Señores concejales, muchas gracias, doctora Gina, doctor David, muchas gracias por acompañarnos, capitán, teniente, muchas gracias, señor personero, a todos ustedes, a la institucionalidad, a los que somos responsables de sacar adelante este municipio, a los diferentes centros médicos del municipio de Chía, mil gracias, adelante y que viva Colombia, muchas gracias. Hoy Colombia vibra de emoción, hoy los colombianos nos llenamos de alegría porque nos han regalado el país más hermoso, estos guerreros que lograron la independencia hace 214 años, un país que lo tiene todo, una hermosa fauna, una naturaleza envidiable, dos mares que bañan nuestro territorio, y una gente espectacular, no podemos permitir que algunos dañen la imagen del mejor país del mundo, y ese es Colombia. Gracias a todos los que han hecho posible este territorio en el que vivimos, este aire en el que respiramos, y esta patria que nos acoge día a día. Gracias a ustedes por estar hoy presentes y celebrar este día tan importante, de una gran lucha en la que todos hoy día somos libres, somos independientes y tenemos vida digna. ¡Dios los bendiga y que viva Colombia! Quisiera hacer un saludo especial a nuestras fuerzas militares, cuyo acompañamiento al desfile de hoy es un honor y orgullo para todos nosotros. Reconocemos su gran labor, compromiso y sacrificio por la protección de las vidas de cada colombiano. Su presencia aquí nos recuerda el valor de la libertad por la cual lucharon nuestros próceres y que ustedes con valentía y dedicación continúan defendiendo día a día. Gracias por su servicio y por ser guardianes de nuestra paz y seguridad. La voluntad y la capacidad de entrega de nuestros soldados, policías y demás miembros de la fuerza pública es un ejemplo del verdadero patriotismo. Cada día ustedes nos demuestran que están dispuestos a salvaguardar la paz y el bienestar de nuestro país, incluso a expensas de sus propias vidas. Su valentía y compromiso nos inspiran a todos. En nombre de Tocancipá, les rindo homenaje y les extiendo nuestro más sincero agradecimiento. Que esta fecha en la que celebramos nuestra independencia sea también un momento para reconocer y honrar el sacrificio de aquellos que nos protegen y nos permiten vivir en libertad. Hoy nos reunimos para conmemorar una fecha histórica de nuestro país, el 20 de julio, día en que se marcó el inicio de nuestra independencia. Hace 214 años, en 1810 en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, una serie de eventos culminaron en el llamado Grito de la Independencia, que desencadenó una lucha feroz y decidida por nuestra libertad. Desde ese día, hombres y mujeres valientes se unieron en una causa común, la lucha por una patria libre y soberana. La independencia no fue un camino fácil ni rápido, fue el camino que requirió el sacrificio y la valentía de muchos, enfrentando enormes sacrificios y adversidades. Sin embargo, su legado en el país que hoy conocemos, un país que ha construido su independencia a través de interminables luchas y esfuerzos para consolidar una visión y una patria unida fuerte y decidida. La conmemoración del 20 de julio no solo nos invita a recordar nuestro pasado, sino que nos impulsa a reflexionar sobre nuestro presente y futuro. Honrar esta fecha nos obliga a seguir luchando por la construcción de un país que clama por oportunidades, desarrollo y progreso. En Tocanticipada compartimos esa visión y entendemos que nuestro deber es trabajar incansablemente por un futuro mejor para nuestras familias, nuestra comunidad, nuestra ciudad. Como alcalde de Tocanticipada, asumo con responsabilidad y compromiso el reto de dejar un legado que inspire a las nuevas generaciones a luchar por sus sueños y a contribuir al bienestar colectivo. Nuestra lucha por un país mejor nunca termina. Una misión inaplazable que exige el esfuerzo y la decisión de líderes comprometidos con el progreso y la justicia. Hoy más que nunca debemos unirnos para construir una nación con identidad propia caracterizada por un espíritu de trabajo incansable y una determinación férrea. La historia nos ha enseñado solo a través de la solidaridad y del esfuerzo conjunto poder superar los desafíos y alcanzar nuestras metas. En Tocanticipada estamos decididos a ser parte activa de esta transformación de nuestra posición. Hemos emprendido proyectos que promueven una ciudad verdaderamente competitiva con una visión social y clara. Nuestro compromiso es seguir trabajando con dedicación y esfuerzo porque Tocanticipada sea un referente de progreso y oportunidades. Es el legado que queremos dejar a nuestros hijos y nietos. Una ciudad y una nación en la que todos puedan vivir con dignidad y prosperidad. La lucha siempre continúa y es un constante reto por ser no solo buenas personas sino ser el reflejo de agentes de transformación social. El país requiere de nuestro compromiso diario y que permita la construcción de una ciudad que le importa mejorar la calidad de vida de cada familia tocancipeña. Esa batalla por ser un mejor ejemplo para las generaciones que en un momento tendrán sus propias batallas. Brindarle las herramientas para que cada día ser el orgullo de Tocancipá una ciudad destinada a ser grande y ejemplo de liderazgo regional. Solo me resta expresar el inmenso orgullo que siendo de ser tocancipeño nuestra ciudad es un símbolo de integridad y seguridad. Un lugar donde todos nacidos aquellos llegados de otros lugares o los que vendrán encontrarán un hogar lleno de tranquilidad y esperanza. Tocancipá es una ciudad construida con el esfuerzo y la decisión de sus habitantes. Cada uno de ustedes con su trabajo y su amor por esta tierra han contribuido a forjar una comunidad unida y fuerte. Las futuras generaciones serán testigos del camino que hemos recorrido juntos y de la historia que hemos que estamos construyendo. Hoy nos sometemos a la voluntad de hacer de Tocancipá la mejor ciudad posible. Unidos bajo una sola misión estamos construyendo un lugar del que todos pensamos sentirnos orgullosos. Un lugar donde el amor por nuestra gente nuestras raíces y nuestra identidad se fortalezca cada día más. la misión de nuestros próceres permanece en esta ciudad como alcalde no escatimar esfuerzos por dejar un legado en el que las oportunidades la seguridad y el amor de nuestra tierra y familias sean la piedra angular. ¡Viva Colombia! ¡Viva Tocancipá! Y para finalizar esta misión como es de costumbre los dejamos con la información de la seguridad pero los hombres y mujeres de la Policía Nacional también desfilaron con mucho orgullo por nuestra patria. ¡Colombia! ¡Colombia! ¡Mi tierra! ¡Colombia! 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 Segundo paso Ingresa la opción emisión Tercer paso Selecciona ajuste automático Cuarto paso Presiona el botón inicio para buscar y almacenar los canales Quinto paso Selecciona las opciones en antena aire tipo digital y análogo Sexto paso Finalmente oprime explorar esperamos mientras se realiza la búsqueda séptimo paso Cuando la búsqueda finalice, presiona el botón cerrar. Y listo, así de fácil tendrás la mejor señal de WinSports y de Unicable HD en tu televisor.